hola amigas y hola amigos un saludo un fuerte abrazo gracias a todas y gracias a todos los que durante mucho tiempo escucharon este canal de noticias este canal de rh noticias durante algún tiempo nos ausentamos por cuestiones personales por cuestiones laborales pero básicamente porque no había mucho que decir en realidad el país nuestro país méxico está en muy malas manos el país ha parecido de muy mal los presidentes de los mexicanos con becas y pensiones que mantiene a los mexicanos yo considero que que tienen tiempos muy difíciles tienen tiempos muy peligrosos aparte de lo que estamos viendo ahora en el méxico Felipe Calderón. Amigas y amigos, creo que todos sabemos lo que va a pasar en estas futuras elecciones de nuestro país. Creo que todos sabemos que vamos a tener presidenta ya desde hace mucho tiempo antes Manuel López Obrador dio el dedazo. Creo que sabemos todos que va a ser Claudio Siendo Pardo. Creo que todos sabemos que los partidos políticos solamente hacen campaña para que les den dinero para hacer campaña y robar dinero. Creo que todos sabemos que permanecen en la política no por amor al país, sino porque le tienen mucho amor al dinero y de ahí están desfalcando al país. Creo que todos sabemos acerca de las extorsiones que sufren las personas que intentan ganarse la vida. Creo que todos sabemos de las desaparecidas. Creo que todos sabemos de los desmembrados, de los descuartizados, de la pobreza de este país. Y evidentemente no va a pasar absolutamente nada. No va a cambiar absolutamente nada. Sabemos qué va a suceder en el futuro. Pero quizás lo que la gente no alcanza a ver. Porque la televisión, la radio, el internet dice otra cosa. Es que los tiempos que se avecinan son verdaderamente catastróficos. México no es un país que genere absolutamente nada. México no construye automóviles. México no genera películas como las de Hollywood. México no genera Coca-Colas. México no genera sabritas. México no genera motocicletas. México solamente arma. México solamente le roba a su ciudadanía con impuestos verdaderamente altos y absurdos. ¿Qué va a suceder? Va a llegar el momento en el que van a sostener la incapacidad del gobierno de seguir manteniendo becas y pensiones. Van a ir reduciendo el mundo gradualmente hasta que la futura presidenta se endeude con el FMI. Entonces vamos a ser, si es que no somos ya propiedad del gobierno de Estados Unidos, vamos a ser propiedad del FMI, que a su vez es una extensión de Estados Unidos sin sus achichingles. Ese es el futuro inmediato de nuestro país. Desafortunadamente los mexicanos no lo ven porque están muy contentos con becas y pensiones. Desafortunadamente no logran ver el país tercermundista en el que nos convirtió un hombre tercermundista como es Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, dicho esto, nos vemos hasta la próxima y reitero, ya sabemos lo que va a suceder. Va a ganar Morena básicamente todo y no por sus méritos porque no hicieron ninguno, no cumplieron ninguna promesa. Simplemente hicieron una compra masiva de votos para mantener al partido en el poder durante unos dos o tres sexenios, que es lo que va a durar la bonanza más o menos en este país para los adultos y los jóvenes que están contentos con sus becas y pensiones. Pero después no van a encontrar un espacio para enterrar sus propios huesos. Es lastimoso. Básicamente estamos hablando de tumbas y epitafios, pero ese es nuestro México. Dormimos y vivimos sobre gusanos. Gracias a quién? A Morena, a Andrés Manuel López Obrador, que engañó a esta nación. Nos vemos hasta la próxima y si les es posible, ya no participen en las mentiras de la democracia mexicana. Es solamente una mentira. Gracias. 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 Gracias.